¿Qué tal señor Dierix? ¿Qué tal? Muchas gracias por brindarnos sus declaraciones en este momento y por supuesto abrirnos su espacio en su hogar para conversar con nosotros a esta hora. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista y es un gusto poder compartir la perspectiva que nosotros tenemos como productores para ir viendo cómo nos va o cómo nos puede afectar o cómo podemos enfrentar la pandemia que actualmente está atravesando el mundo. Claro, señor Gadea, me gustaría dar inicio a esta conversación consultándole cómo afecta la pandemia en la producción de los pequeños productores que usted atiende. En Aldea Global nosotros siempre tenemos dos pensamientos. Uno es, ¿afecta o se adapta? Entonces, nuestro enfoque ha sido el cómo podemos adaptarnos al nuevo entorno que actualmente nosotros estamos enfrentando. Obviamente es una situación mundial, esto hace que como pequeños productores en el norte de Nicaragua tengamos que ajustar nuestros procesos de cómo estamos acostumbrados normalmente a hacerlo. Entonces, va afectado por sectores, obviamente, siendo para nosotros lo más afectado como productores del sector de hortaliza. Eso se debe a que principalmente los hoteles, restaurantes, tienen menos afluencia. Eso significa que vamos a tener en un futuro menos consumo de estos productos y obviamente puede haber una reducción de ellos. Pero también hay una ventaja en el sector agropecuario y es que sea como sea, todo enfermo, también el pueblo de Nicaragua o el mundo tiene que comer y nuestros productores estamos disponibles para producirlo. Correcto. ¿Cuál es la dificultad o las dificultades a las que se enfrentan para posicionar los productos en el mercado interno y externo tras las medidas que están tomando los diferentes países por la llegada de esta pandemia? Nuestros productos tenemos como dos sectores. Andea Global es uno de los principales exportadores del país de café y somos la única asociación de productores que está también regulada por la Konami. Entonces, tenemos dos segmentos. El primero, para exportar, hasta el momento nosotros siempre decimos gracias a Dios, estamos sacando la producción, pero en el mediano plazo lo que nos podría afectar es si en países como China u otros que son los que compran nuestros productos no están enviando los contenedores, probablemente no vamos a tener esa disponibilidad de poder posicionar los embarques. Nosotros, como decimos, hemos tomado medidas, principalmente el cómo preparar a tiempo, el cómo ajustar nuestros procesos y hoy día el 99% de nuestras operaciones son en línea. Entonces, eso facilita adaptar todo el sistema operativo de la organización para ayudar al productor, porque estamos con los productores, a que ellos tengan el acceso a ese mercado. Ahora, al nivel interno, principalmente también hemos tenido la oportunidad de poder, o nuestros productores, poder hacer entrega de sus productos a los supermercados, pero nosotros tenemos un lema, prevenir y también cosechar. Entonces, donde hemos tomado medidas de prevención para que el virus, o en este caso, no afecte o no lo propaguemos. Pero sí, nosotros incluso decimos, los médicos son quienes están luchando por la salud, en este caso, de la población, y en Aldea Global, nuestros productores, es el segundo frente que está trabajando para producir. En otras palabras, necesitamos salud primero, cuidar a nuestros empleados, nuestros productores, pero también producir. ¿Qué escenarios logran ustedes visualizar si la pandemia no logra controlarse tal y como la esperan o tan rápido como lo esperan organismos internacionales? Hay cosas que nosotros como organización podemos controlar, y uno de ellos es la producción. Ya tocará las áreas especializadas en cómo hacer, o nosotros también podemos hacer algunas estrategias de prevención. El escenario, si lo vemos a futuro, no es muy positivo, más sería cómo nosotros lo podríamos enfrentar. Obviamente, hay noticias expresadas en otros países que les está yendo muy mal, algunos han tomado medidas muy serias. Entonces, nosotros como organización de productores, sí estamos tomando medidas de prevención, de cuidar la salud de nuestros colaboradores y productores, porque nos visualizamos y creemos que también los productores son quienes proveen de alimento al país y de una u otra forma vamos a tener que producir. Más bien, ahora es cómo nos adaptamos a este nuevo, a esta nueva realidad, y obviamente uno de esos es utilizar la tecnología para que ellos puedan acceder a sus servicios y también cómo ellos puedan entregar sus productos al mercado nacional. Hay sus riesgos, no podemos hacer un cambio tan rápido, y más cuando también tenemos que salir a producir y a trabajar por el país, pero efectivamente solo nos queda a nosotros cuidarnos, pero también prevenirnos y cosechar. El tema de la adaptación que usted menciona es fundamental para mantener un sector vivo. En ese sentido, surgen también preguntas como, ¿qué necesitan o qué requieren ustedes como sector para enfrentar esta emergencia sanitaria? Hay en dos frentes. Uno es, ya viene el ciclo agrícola primera, que inicia ahora con las lluvias de mayo. Nosotros tenemos que acceder a financiamientos, los productores tenemos que comenzar a recibir y que podría verse afectado fertilizantes y todo eso. Hemos tomado medidas para nosotros tenerlos a tiempo, pero obviamente ese es uno. Algo que nos ha estado afectando y no necesariamente ha sido COVID, sino hace unos años los impuestos han subido, principalmente lo que son fertilizantes. Obviamente, si pudiésemos incidir en que esos impuestos puedan ser ayudados a los productores, obviamente o disminuidos, podría facilitar. Pero hemos hablado con los agroservicios, los proveedores de insumos del país, al menos para primera se divisa que están todos los fertilizantes, no así y es un poco más incierto para la postrera. Por ahora nos queda de nuevo adaptarnos y estar trabajando para la población de Nicaragua. En otro aspecto, también me gustaría consultarle qué medidas están tomando los pequeños productores para evitar el contagio de la COVID-19. Uno, como dicen, lavarnos las manos, tomar medidas de distanciamiento, o de cómo nosotros estamos relacionándonos con los demás productores, todas esas recomendaciones que nos dicen los organismos internacionales, como la OMS o en diferentes medios, nosotros las estamos adoptando. Pero también es como también estamos accediendo a los servicios. Antes era un poco más temeroso y más en el norte nosotros decimos, me gusta ver el dinero en la mano. Mientras yo no puedo ver el dinero, no creo en él. Pero ahora nos está obligando a que tenemos que hacer uso de canales móviles o electrónicos, medios de pagos. Y dos, sin olvidar todas las medidas de prevención de salud. Y de nuevo anticiparnos a qué más podría hacer y qué puedo hacer yo como productor para mantener la producción. Excelente. Señor Gadea, ¿qué rubros agrícolas están previendo sembrar los pequeños productores de la zona norte de nuestro país? Nuestro principal rubro es el café. Es como en el norte, somos, por no decir así, uno de los donde se origina la mayoría de la producción de café. Pero también viene la producción de frijol, tenemos la producción de hortaliza, que es muy fuerte en el norte de Nicaragua. Y también producción ganadera. Todos los sectores agropecuarios, nosotros estamos atendiendo diferentes modelos, pero con la mayor calidad posible para nuestros asociados. Finalizo con esta pregunta. ¿Cuál sería el llamado que le hace usted a los otros productores o diferentes productores agrícolas de nuestro país? En dos palabras, prevenir y cosechar. En nuestras manos está el que no se pueda propagar el virus, pero también en nuestras manos está el poder garantizar la producción y los alimentos para toda la población nicaragüense. Señor Gadea, le agradecemos por su tiempo y por habernos brindado sus declaraciones en este momento. Esperamos poder conversar con usted más adelante. Muchas gracias. Un placer. De esta manera nosotros nos vamos a una nueva pausa comercial. No se vaya, tenemos más noticias para usted al volver.